Si analizamos lo que se ha publicado en 2022, quizá mucha gente pensaría que a lo mejor estaría mucho más arriba o incluso que sería el top 1. Y es el juego publicado por Matías Wigge. Muy bien. El Art Nova. Correcto, el Art Nova. Aprobadísima, Luisa. Es que Luisa estudia. Art Nova. ¿Quién no ha oído hablar de este juego? El Wispan de la nueva generación. Sí. Y bueno, es un juego muy chulo. Se basa principalmente en que hay cinco cartas de acción que te permiten... Hay dos acciones que te permiten jugar cartas, una de cada tipo. Construir recintos, coger cartas y poco más. Son acciones súper atómicas y súper dinámicas y tienes que ir jugando cartas con bándolas, metiendo animales en recintos y haciendo proyectos de conservación para conseguir que dos marcadores, el que tiene el marcador de puntos de victoria, que es el atractivo del parque y el del proyecto de conservación. Uno va más rápido que otro, como a ver que dice, y cuando se cruzan los dos pues se acaba la partida y el que más puntos tenga es el que gana. Es un juego que tiene 280 cartas. Vamos, cuando juegas en solitario, el juego te dice que juegues tres partidas seguidas sin barajar. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Y que después sumen los puntos y esa es tu puntuación. Para que te hagas una idea. Puedes jugar tres partidas en solitario seguidas sin barajar. ¿Cuánto dura una partida en solitario a Ark Nova? Pues depende de la maestría que tengas. Yo la primera partida me duró mis dos horas y media. Pero porque iba muy despacio leyendo las cartas. Es que este tipo de juegos a mí se me van de las manos. Porque hay demasiada información. Bueno, tampoco es demasiada porque solo hay cinco cartas para coger. Pero tienes que estar todo el rato siempre que te toca coger cartas muchas veces era como tío, la robo al azar y me da igual. Porque no quiero tener que estar todo el rato mirando lo que hay disponible. Es que además cada una hace una acción o alguna si hay mucho que mirar en las cartas. Claro, las cartas tienen 27 cosas. O sea, la esquina de izquierda requisito. La esquina derecha símbolos de uno de los continentes. Abajo puntos de victoria. Luego efectos que puede haber incluso tres efectos distintos en la misma carta. Uno cuando la juegas uno cuando juegas una carta que tiene el mismo tipo de mamífero y otra al final de la partida. Y todas tienen un montón de texto y un montón de cosas. Entonces es un juego que hay que jugarlo mucho y disfrutarlo porque da para disfrutarlo tela marinera. Le pasa que todas las cartas son diferentes no se repiten, claro. A lo mejor algunas se repiten pero es raro. Pero es muy raro. O sea, si hay si el mazo grande es de 250 cartas ponle que se repitan 20. Sí. Bueno, como Terraformil Mars no se repite ni una por ejemplo. Y ahí cuando cometes expansiones tienes más de 300 cartas y cerca de las 400. En eso es lo que se parece a Terraformil Mars que la gente lo ha comparado muchísimo pero en realidad en sensación de juego poco pero no tan comparable. Pero en el caso de las cartas sí. El requisito que haya mucha mucha diferente cada una hace una cosa y colección de cartas. Con las comparaciones que se han hecho Ginés, tú que las has jugado bueno, habéis jugado los tres. Yo no. Pero Luis y Ginés sí. ¿A cuál creéis qué se parece más respecto a Terraformil Mars o este de el Underwater Cities que también va un poco en ese corte con las cartas? Bueno, tú ya sabes que yo al Terraformil no he jugado. Y yo no he jugado al Underwater. Pero quiero decir el sistema de jugar la mecánica principal en Underwater Cities es la colocación de trabajadores y es muy importante. Entonces este Arnova apenas tiene interacción con los jugadores. Es decir, así que es verdad que hay como cuatro tipos de animales que meten cosas. Las serpientes tienen como hipnosis. El no sé qué tiene no sé cuántos. Y sí que puedes fastidiar un poquito a otros jugadores. Pero en general a no ser que te quiten los puntos de las cartas de conservación poco te importa lo que están haciendo los otros. En Underwater Cities tú estás mirando de reojo al otro jugador y dices ostras es que se va a poner a hacer una ciudad y me va a quitar el sitio. Entonces me parece que Underwater Cities a mí, por ejemplo, me gusta más Underwater Cities. Siento mucho más el desarrollo y todo. Quizás si hablamos de esos dos se parezca algo más a Terraforming sin yo haber jugado Underwater Cities solo habiendo visto cómo se juega y poco más. Pero tampoco son tan parecidos. Yo este tengo muchas ganas de probarlo por eso, porque siempre se les ha dado la similitud con Underwater Cities y Terraforming Mars que son dos juegos que me encantan. O sea, el Terraforming lo tengo con todas las expansiones que han salido prácticamente todas porque cada vez que lo juego lo disfruto como un enano y lo mismo con Underwater Cities que lo tiene un amigo no me lo compro porque obviamente lo tiene mi amigo y no voy a tener el juego duplicado para las pocas veces que voy a poder sacarlo pero son como juegos de cartas que entre ellos me dan sensaciones muy diferentes sobre todo por la colocación de trabajadores creo yo como ha dicho Ginés y que luego Underwater Cities está como más ordenado primero tenemos era uno, era dos, era tres y en Terraforming Mars te puede salir una partida mucho más aleatoria porque hay cartas que te pueden tocar y no sabes en cada partida lo que te va a tocar a veces te van a venir bien otras veces mal pues en ese sentido Ark Nova es igual en ese sentido claro pero hay que tener en cuenta que por ejemplo en Ark Nova es muy difícil ciclar el mazo es muy difícil no tienes apenas opción de revelar cartas nuevas entonces eso sí que es un problema tú en Underwater Cities todos los turnos robas una nueva carta y si por alguna razón robas cartas extra al final de tu turno descartas entonces todo el rato estás ciclando nuevas cartas en Ark Nova no, en Ark Nova solo tienes una acción que te permite robar a lo sumo la haces con potencia 5 que te permite robar tres cartas al azar de la baraja o coger una de las que están boca arriba sí que hay muchas cartas y se ciclan muy poco o sea es claro, claro es lo que te digo que en tres partidas puedes jugar tres partidas sin barajar el mazo y eso entonces es que se cicla muy poco sí que es verdad que hay un marcador de pausa que cuando llega al final se retiran ciertas cartas se revela una nueva tal pero es que se cicla muy muy poquito y ahí es en lo que se queja la gente de que porque no puedes jugar en torno a la primera carta que tengo en la mano es que me da puntos por tener monos voy a jugar a poner monos pues no se puede jugar así a Arnova es imposible porque puede no salir ni un mono claro en los otros sí que puedes porque tienes opción de ciclar cartas de comprar más o de tener la opción de robar porque hay opciones para montarte entonces el juego se plantea de una manera totalmente distinta en Arnova tienes que valerte de lo que hay y con lo que hay en ese sentido tienes que ir jugando con lo que va viniendo y además o sea lo que más me gusta a mí de Arnova es la selección de acciones que es lo que estaba comentando Genese que se potencien me parece súper chulo tú tienes cinco acciones que hacer y son cinco cartas que las tienes en fila si la tienes en el cuatro pues la haces con fuerza cuatro que te va a permitir hacer más que si estuviese en fuerza uno pero se va a ir hasta la cola entonces mueves todas las cartas hacia adelante y esa a fuerza uno y así van escalando me gusta un montón ese tipo de mecánica claro por eso tú lo ideal sería hacer siempre la acción que tienes en la potencia cinco porque esos son más fuertes te permite robar más cartas conseguir más dinero lo que ya va pero claro siempre no siempre te va a venir bien hacer justo la que está en la cinco y si quieres que una de tus cartas llegue a potencia cinco la que está en la cinco tienes que quitarla ¿sabes? entonces tiene un sistema de selección de acciones muy chulo muy entretenido entonces el juego se disfruta un montón de jugar pero aún así ya te digo está en mi top tres y pasamos al siguiente vale yo se lo tengo tengo ganas de de probarlo por esas similitudes pero tampoco es que me quiera lanzar de cabeza a él por esos por esos detalles que voy escuchando ¿no? de que lo que habéis comentado aquí bueno ya hablaremos de él si puedo jugar más adelante o ya me contaréis otro día más detalles ¿sabes?